Señores, tenemos como invitado a Rubén Martín. Rubén Martín va a estar con nosotros ahora mismo. Invitado, es un hombre que... Pase nomás. Especialista en balística. ¿Me encantó? Por favor. Bueno, quiero saber todo. Todo y rápido. Esperen, esperen que voy a llegar... Acá está. Igual estás al tanto de las mejores noticias hasta acá. ¿Eh? Acá estás al tanto de las mejores noticias. Acá estás de las mejores. Ahora quiero saber por qué usted se hizo especialista en balística. ¿A qué lo llevó a eso? Tengo muchas especialidades. Soy documentólogo balístico. Soy criminalista en realidad. Ah, soy criminalista. O sea que... ¿Y por qué se, digamos... ¿Qué pasó? ¿Se crió entre balas? ¿Qué es lo que pasó? No, no, no. Ni entre balines tampoco. Pero digamos que era... Venía con mucha experiencia de otras funciones dentro del Estado. Entonces cuando pasé, me pasé al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, usted qué se puede descubrir a través de una bala? Es como en las películas que se conocen. Culpa de la bala descubrimos el asesino. Mirá, hay películas americanas, hay películas inglesas y después tenés películas argentinas. La verdad es que la Argentina... No, en la Argentina se descubre que todos lloran. Aparte, vos sabés positivamente que vos podés tener un tipo encerrado solito y el suicidio y el homicidio y nunca se ponen de acuerdo y las cosas están... En el tema de la guerra, ¿cómo es el tema balístico en la guerra? Por ejemplo, ¿quién tiene las mejores armas? ¿Quiénes tienen las mejores balas, los mejores proyectiles, los más seguros? A ver, la mayor seguridad la tenés al no tener municiones, pero cuando llegás al caso del enfrentamiento armado... Sí, estamos hablando ya... Estamos que alquilombos ya se armó... Igualmente esto se venía avisando hace mucho tiempo y estamos hablando de que... Vos fijate que no es casual de que Ucrania no posea armas nucleares. Pero no era que poseía armas nucleares... Era el mejor escena que... No, pero para que los rusos... Un día dijeron, limpiémonos de armas nucleares y se van a limpiar ustedes dos, que no son nadie. Y los mandaron los ucranianos, ya no sé quién... Y en algún momento Petit llegaron a tener la bomba nuclear más potente de la Tierra. La más potente, que es la bomba del Zar. Ajá. Con una capacidad de destrucción de 100 megatones. Pero se le hicieron desactivar. No, hubo un pacto cuando se cae el muro de Berlín, se inicia las pelestróicas, era que canjeaban determinada cantidad de dinero y solvencia económica junto con la independencia y con la devolución de la Tierra. ¡Fucking shit! Quiero saber dónde está esa bomba ahora. La tienen a los rusos. ¿Ves? ¿Entonces no la desactivaron? No, nunca se desactivó. Es más, producción tenía, no se pudo llegar a editar. No se pudo. El ensayo del año 61. 61. Estaba la Tierra caliente todavía. Estaba Nikita Krusev. De hecho, hubo un acuerdo después de que se hizo ese ensayo. Los científicos dijeron, mira, tenemos la bomba más potente de la Tierra, 100 megatones. El Nikita dijo, vamos a detonarla. No, mirá, lo más conveniente es que usemos la mitad de la carga porque esto va a ser un quilombo tremendo. Bueno, detonaron la mitad de la bomba. Fíjate cómo será la bomba nuclear del SAR, nombre, código, Iván, porque Iván el Terrible, que detonaron la mitad. Y con eso... El detonador de esa bomba, las bombas termonucleares son bombas H. Las bombas... ¿El detonador que tiene una serie propia? No, querés cagarte de la risa, es una bomba atómica. El detonador. La detonación fue equivalente a 50 megatones. La altura que adquirió la explosión fue de 60 kilómetros. El radio de... Detonaron en el Ártico. El radio de destrucción, 40 kilómetros. Dicho de otra forma, te la tiras en el obelisco y olvidate, Capital Federal, primer cinturón del conurbano, segundo cinturón... ¿Incluye Puerto Madero? ¿Esos tiran Puerto Madero abajo? No, pero los de Puerto Madero son los que colaboran. Quiero saber lo siguiente, me lo pregunté. Adentro de un tanque, ¿el tipo que va dentro del tanque manejando va en shorts? No, nada más alejado. Es más, estos tanques que vos... ¿Qué calor hace adentro de un tanque? ¿Calor o frío? Vos pensá que es como... Los tanques son muy parecidos a los submarinos, técnicamente hablando. ¿Cómo no van a tener calefacción? No, no. ¿No me vas a ver si se quedan en la puerta de Ucrania muertos de frío? A ver, los tanques no son los de la época de Garibaldi. Estos tanques modernos pueden disparar proyectiles de uranio empobrecido. O sea que te sacan hasta el reloj. Un reloj metálico no entra en un tanque moderno, ni en un Ebrahams, ni en un TR-60, ninguno de estos. Hay que entrar con un relojito de plástico, pilcha especial. Vos y yo, liatelos, nos descalifican. ¿Por qué razón? ¿Porque somos graciosos? No, porque somos tipos chiquitos los que manejan tanques. El chiquito es el más hijo de puta siempre. Sí, siempre, es como el pequinés. El pequinés, no le importa nada. Nada, igual. Ahora, digo una cosa. Yo he visto muchas series de la guerra y en general el tipo que está dentro de un tanque tiene un visor así. Y yo digo, ¿por qué uno no puede ir como en las películas que van por el costadito y le meten una granada de hilo? Dejáte de joder, Petinato, dejá de ver películas de la década del 60, combate, ya terminó. ¿Cómo sabías eso, tonto? Sí, porque somos de la misma generación. Pero a lo que me refiero, que los tanques modernos hoy, por ejemplo, un Abraham M1 puede localizar seis blancos e interceptar tres en forma inmediata. ¿Cuál es el quilombo? Porque como los yanquis venden los tanques a todo el mundo, que fue lo que pasaba en la guerra de golfo, fuego amigo, no se reconocen en la noche y dicen, ese es un enemigo y se matan entre ellos. Eso suele ocurrir. ¿Cuál es el mejor...? O sea, ¿pero la balística hoy en día pasa por los tanques eso o lo que tienen...? Pero la balística diferenciala, Petin. Una es la balística portátil y otra es la balística que están usando acá, acá tenés artillería liviana, artillería pesada... ¿Por qué pasa que tiran un proyectil y dicen, la palabra misiles, yo a ustedes les digo misiles, inmediatamente nos imaginamos que vuela todo el barrio. Sin embargo, cuando vemos, lanzaron un misil y vemos que rompió dos ventanas y un balcón. ¿Por qué es eso? A ver, no. Velo de la siguiente forma. Por la palabra misil se define a todo vector de ataque que está compuesto por tres elementos decisivos, el motor de propulsión, el sistema de guiado y la cabeza de detonante o jiva explosiva. En función de los alcances, se dividen en bajo, medio y alto y gran alcance, y en función de su potencia destructiva, se los define de alto poder destructivo, o sea, de alto poder destructivo, o de destrucción masiva, como son los nucleares. Porque a veces yo veo que vuelan, viste, que vuelan las rayitas, hacen pipi, pipi. ¿Para qué estás salteando el capítulo? Vos tenés también las armas químicas de destrucción masiva que son lanzadas por misiles, que los rusos tienen, pero acarradas. Se aburrieron de tirarlas en Siria. A ver, Petit Nato, esta guerra, que en realidad nunca debió haber comenzado, porque esto es... A ver, pensar que un eslavo... Sí, pero ahora no va para atrás. No, obvio que no. Esto va para adelante, esto va... La cagada que hiciste, ya está. A ver, estarán ahora a 10 kilómetros de las fronteras, tanto de Hungría como de Polonia. Recordá que el 1 de septiembre, el 39, Adolfito cruzó buscando el pasillo de Danzig y se armó tremendo quilombo. Sí, siempre que buscan algo así. Si hacemos un poco más de memoria, la Primera Guerra Mundial se ocasionó por un chiflado, liquidó a Orchiduque Francisco Fernando y a su esposa Sofía. Son re chusmas, sabés todos los chismes. Ya la llevo, y no, pero bueno, mi deber es... El tipo de revista Hola del horror. Me dijeron que venía a hablar con vos, y yo les dije, bueno, me como la enciclopedia y voy. No. Pero al margen de todo eso. Se aburrieron de tirar gas sarín. Yo tengo videos, pero de la guerra de Siria, de bombardeos, de qué es lo que pasa. No tiran los rusos directamente. Esto es lo mismo que hicieron los polacos. Los polacos dijeron, le vamos a dar los aviones mil a los norteamericanos para que los norteamericanos se los den a los ucranianos. Y los yanquis dijeron, ni corto ni perezo, eso es el quilombo, porque en Europa no nosotros. Te voy a invitar la próxima porque estoy sin tiempo, es horrible, pero como la guerra va a durar, vas a poder contar cada día algo peor. Te agradezco muchísimo la presencia. A vos por invitarme. Es verdad.